Un tiempo de aquí dulce, la verdad, la verdad, que después de los cuatro partidos tenía muchas ganas de jugar. Me sentía casi como cuando empecé a jugar a esto y muy contento de volver a ayudar al equipo, pero bueno, un poco decepcionado con el resultado, creo que merecíamos más. Pero bueno, la verdad que teníamos un rival bueno, que se ha metido bien atrás en zona y nos ha costado un poco. ¿Cuál es tu lectura del partido? Bueno, por lo que te digo, ellos se han metido atrás con la zona y nos ha costado un poco crear ocasiones y bueno, dos contras que no han hecho, que la verdad que lo hacen muy bien, pues no han metido goles. Una vez que eso pasa ya, pues aún más difícil entrar en una zona a media pista. Lo hemos intentado todo, pero bueno, no ha podido ser. Bueno, a pesar de esta larga sanción, tú te has ido entrenando, ejercitando con tus compañeros con normalidad, pero no has tenido esa competición oficial. ¿Cómo te has encontrado? Pues sí, la verdad que no es lo mismo. Cuando entrenas con ellos, pero no puedes jugar los fines de semana, te cuesta más. La primera parte, pues me he encontrado bastante bien, he estado con muchas ganas también y me he encontrado muy bien. La segunda parte sí he notado quizás que he bajado un poco el nivel. Yo creo que la inactividad, volver a competir, que no es lo mismo entrenar cada semana que jugar un partido, pues creo que lo he notado un poco, sobre todo los últimos minutos, pero contento sobre todo con la primera parte que he hecho. Con poco tiempo para recuperar, el martes son Medisa o Mantequera, ¿qué nos puedes avanzar de este encuentro? Sí, la verdad que tenemos tres días, pero cuando pierdes no hay nada mejor que jugar otra vez cuanto antes para resacerte. Partido muy difícil contra la UMA, rival que acaba de descender, un equipo muy físico, que está muy bien trabajado y un partido muy complicado allí. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.